Vienes de Puerto Alegre a Rosario en busca de lo milagre. Todos en Buenos Aires, pero somos todos brasileños. Hoy tenemos que ganar. Sentate y salí a ganar como siempre. Seguimos a todos lados, Greño, porque somos fanáticos, apasionados. Trabajo, nos fuimos, pedimos el día. Supuestamente estoy rindiendo. Hacemos fiesta sin tener un campeonato. Sentar con un campeonato sería una locura. Greño es mayor, tiene dos copas y eso ya está, tiene historia. Rosario no tiene historia. En 1997, con 200 mil personas y Romarios ahí llorando de la cancha. Todo en Brasil, todo en Brasil. Sentar con un equipo espectacular. Rosario es un buen equipo también, pero nosotros... Eso va a temblar en la cancha, ¿verdad? Que jugamos mejor nosotros en el partido allá, así que espero que acá hagamos lo mismo. El grupo está muy unido junto con los directores y la torcida. A gente está con un movimiento muy fuerte para la victoria de hoy. Esto es Greño, lo más grande. Vamos, vamos, Sentar! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!